Atención amigos televidentes Si ustedes están esperando Un locutor como yo En este programa Se equivocaron Pues llega el único gago Con licencia para hablar Manny Solano Así es que si se quedan Es porque le gusta el gago MNC Productions Presenta De noche con Manny MNC Productions Cuando estamos juntos Es lo mejor hacerlo Tengo una mala 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 Mami chula Echa pa' acá No me suelte No me vayas a de acá Tiene todo lo que a mí me gusta Es lo que voy a chula Que es la madura Me dicen asesina Tiene un flow que mata Cuando ella camina El barrio de Zacata Yo tengo la búa Que a ella le encanta Ya que la pone lo que Vuelta en la cama Tiene su pasado Tiene su victoria Lo que pasó pasó Yo no guardo memoria Ella es bacana Y me posee cuando quiere Por eso son seis Otras mujeres Tengo una mala Que me robe el sueño Cuando estamos juntos Es loca por hacerlo Tengo una mala Que me robe el sueño Cuando estamos juntos Es loca por hacerlo Tengo una mala Tengo una mala Salimos del baño Hay olores a fresa De tapo Botella en mi cama La fiesta Juntito al vasito También nos comimos Paidita bacana Al oído nos dijimos Latino flavor baby Tengo una mala Que me robe el sueño Cuando estamos juntos Es loca por hacerlo Tengo una mala 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 This is baby Coleon De Grasa Estudio DJ Cora Pero en el sistema Aunque haya billetema Bueno Latino flavor baby I love fucking music Real Real Yeah República Dominicana He aquí tu obra maestra El animador de televisión Que hace la diferencia Cada sábado en la noche Manisolano Tu galán Te dejo su tigera Y yo con mi palomaje Le voy a dar placer Usted que yo canto En tona última del rinco Con esto se nace Que lo de aquel loco De tu coro Yo no cojo esa Que tú eres Lo que más brillo Llegó un atarín A mí no me interesa Que tú eres un desacatado A nivel de mambo Yo no cojo esa Que te guayaste Por la espalda De un motoconcho A mí no me interesa Usted ve con sus tigueras Y yo con mi palomaje Le voy a dar clases Tú ves que yo canto en tona Encima del rinco Con esto se nace Buenas noches República Dominicana Buenas noches El país Buenas noches Todo el mundo Buenas noches Jenny Que linda está Gracias Soy como Sofocadito ¿Por qué? Le da Le da Le da Échate fresco Mira aquí el aire Está muy bueno Es que está caliente En la noche de hoy Qué bella tú estás Jenny Gracias Buenas noches Buenas noches A ese público precioso Del interior Del exterior A todo ese público Que no se pierde Sábado tras sábado De noche Con Manny Internacional Manny estoy feliz ¿Por qué? ¿Conseguiste novio? El primer sábado Del mes de marzo ¿Conseguiste novio? No Yo te lo dije No se te daba en febrero Pero en marzo sí Este es mi mes Manny Este es mi mes Claro Felicidades El frío del 15 Así que ya sabes Buenas noches Nicole ¿Por qué me tiene miedo? No, nada Ok Buenas noches Nicole Buenas noches A todo ese público Televidente Que está en la pantalla De su televisor No se muevan Porque tenemos Un programa preparado Para cada uno de ustedes Así que acaba de empezar La pizarra De la televisión dominicana Con el más bello De la televisión Que ese soy yo Buenas noches Marisela Buenas noches Ay, pero que bella Tú estás Marisela Gracias Gracias Muy buenas Pero A mí me quilla La vaina tuya Yo te tiro un piropo Y tú no me dices Nami ¿Qué vaina es esa? Una vueltica No, no, no Tírame un piropo Como que tú me estés enamorando A ver Qué difícil Qué difícil Manny Bueno Marisela Yo me voy a poner aquí Yo te voy a decir Yo te voy a decir Largo Porque si nos vamos a sincerar Vamos, vamos Vale ¿Por qué es difícil? Bueno, yo no estoy acostumbrada A enamorar A los hombres Buenas noches Marisela Buenas noches Manny Este público hermoso Que cada sábado Nos sintoniza Hola ¿Qué tal? Hola ¿Cómo tú estás bella? Bien hermoso Y espectacular Como cada sábado Siempre igual Ay, qué bueno Hola No se muevan de su pantalla Porque verán Un contenido muy Muy bello como yo Tan bellos todos Pero Pero Espérate, espérate Tú como que estás perdiendo tiempo Una cosa En vez de tú Estás tirando besos ¿Por qué tú no me das un beso a mí? Bueno Manny La semana pasada Yo se lo dios ¿Ves? Déselo a mamá Y como Ay Filete Se te dio Mua ¿Qué es mami? Ay, besito a papi Besito a papi ahí Besito a papi ahí Mua Ya me date otro A ver Mua Y entonces Chupeta, carabela y paleta Pero vamos a cerrar Buenas noches Luz Buenas noches Buenas noches Manny Buenas noches Buenas noches Buenas noches Manny Buenas noches Chicas Buenas noches Público Televidente Déjame ver Espérate Déjame ver Si Y entonces Sobándome aquí con Sara Tal vez se me pegue ese aceite Ven, 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 ven Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Manny Buenas noches Evangelista Buenas noches Buenas noches Dios te bendiga Buenas noches República Dominicana Dios te bendiga Manny Te voy a felicitar No te lo digas antes Pero te lo voy a felicitar Óyeme Escúcheme País Yo te voy a felicitar ahora Te voy a decir algo Que tú no lo sabías Pero dígame Manny En dos o tres programas Ha estado hablando Del tránsito de ahí abajo Te crees Así mismo Y me tomó a mí Treinta y cinco minutos ¿Por qué? Porque lo organizaron Manny La MES se bajó allá Óyeme Este programa Aunque tú no lo creas Mucha gente Te está mirando Y te están escuchando Si no se dicen las cosas No se arreglan Luis Yo me sorprendí hoy Ahora Yo le traje una pretendiente Una prima mía Que vino desde Europa ¿Dónde está la chica? ¿Cuál? ¿Cuál de ella? Mírala ya Mira Madre Tú siempre con tu gancho No, no Esa que tiene el Kelly ¿El cuál? Esa que tiene el Kelly Ajá Esa Mírala aquí Ah Esa es prima tuya Heredó, heredó Muchísimos cuantos Ah Ah Pues si tiene dinero Sembra la semilla Ven Sembra la semilla Dios te bendiga El teléfono ahí Digo Pero mira El micrófono ahí El micrófono ahí Dime Un placer caballero hermoso Yo soy Yuji la maestra Saludos Yuji ¿Y qué tú piensas Enseñarle A un hombre De Oh pero lindo Ese hombre Mira Mira como dice Ese hombre Tú le das un traguito De agua con hielo Ahora mía Ese hombre se emborracha Ese hombre me enseñó Lo antichapeo Yo enseñó a chapear El antichapeo Mira Me acuerda Un programa paralelo allá Me acuerda cuando yo era Oye Manny No dime Mira Me acuerda cuando yo era Sanky Panky Me acuerda cuando yo era Sanky Panky Sí Si yo trabajaba en un hotel En el 90 Sanky Panky Sientalo aquí Sientalo aquí Sientalo aquí En lo que yo sigo Siganme los pasos Porque aquí Hay calidad Si no lo anuncia No lo vende Para publicidad En De Noche Con Manny Internacional Llamar al teléfono 829 787 39 91 Oye Manny Suelta a ese tipo En banda Siempre Y como cada sábado Yo he visto Hermosa Preciosa Pero este fue especial Porque ya estamos Casi en Semana Santa Y debes lucir Fresca Juvenil Así como luzco yo De los pies A la cabeza Y es que yo he visto De Dalyani Exclusividades Ten exclusiva Como tú La puedes encontrar En las redes sociales Como Dalyani Exclusividades Así mismo La buscas Y ahí está Y mis accesorios Bellos Hermoso Y espectacular De cada sábado Son de Ana Accesorios La puedes encontrar En las redes sociales Como A-G Accesorios R-D A-G Accesorios R-D Ana Gómez Mira Mira que belleza Así Lucirás como yo Sigue los dos pasos Porque aquí Hay calidad Siempre te pegas cuernos Siempre te metes cuernos No está pa' ti Mami Suelta ese tipo Voluntad Energía Acción Vea Doctor Víctor Atal Bueno amigos Como cada semana Ha llegado la hora De recomendarle A la encargada De complementar Cada uno de mis vestuarios Es la talentosa Ana Gómez La pueden seguir En sus redes sociales Como A-G Accesorios R-D También quiero Recomendarles Al encargado De mi make up De cada semana Es Ricardo de León Lo pueden seguir En sus redes sociales Como Ricardo Make up Síganos los pasos Porque aquí Hay calidad Y después Rezo por mi Pa' que Me lo sacara La vida Es una Nada No le pare Me enciana Ay el daba Rezacado Yo yo Amigos televidente Y hoy le prometimos Un programa de lujo Y lo estamos cumpliendo Vamos a iniciar De inmediato Con nuestro tema De la noche De qué está lleno El infierno De hombres O de mujeres Malas Vamos a iniciar Con Nicole Que nos tiene La carta De la noche De hoy A propósito De eso Es una carta Muy Intrigante Saludos Yo tenía Un poco De miedo Escribirle Para llamar La atención De su equipo De producción Del programa De noche Comana Internacional Soy Liana Resulta Tu mamá Dice que tú Te vas Para el infierno Linda Bueno Yo creo que es algo Bastante grave Porque yo como mujer Perdón Jennifer Yo como mujer Yo digo que en el infierno Hay más mujeres Que hombres Bueno Porque las mujeres Tenemos una mente Maquiavélica El hombre actúa Y la mujer Maquina todo lo que va a hacer Y yo creo que ya por eso Ya tiene el infierno Asegurado Esa es mi Mi opinión Sí Sí Nicole Pero escucha algo Aunque las mujeres Son maquiavélicas Existen hombres Que son malos Yo como que no me apeo De ahí Yo considero Que los hombres Son malos No me ha pasado nada Señores No se pongan A intrigar Ni nada Pero No es cierto Lo que pasa Es que los hombres Siempre como que Tienen algo Como un as Bajo la manga Siempre o te miran Medio extraño Con deseo De ya tú sabes Comerte viva O siempre como que Con sus amigotes Ahí Metiendo conversaciones Medias fuertes Bueno, bueno Yo pienso al igual Que mi compañera Nicole Que hay más mujeres Malas ¿Por qué? Porque el infierno Está lleno de maldad ¿Tú te consideras Una mujer mala, Sara? Depende ¿Cómo que depende? ¿Depende de qué? De la persona Yo soy como No sé Como me salga con la gente Tú eres como te trato Puede ser que contigo Yo sea buena Pero con otra persona Sea mala Y es que Cada mujer tiene su maldad Adentro Yo la tengo Y la expreso A veces Dame un ejemplo De una maldad tuya Ay no No me puedo decir eso En público Porque que después La gente se va a asustar Bueno Yo soy dulce Es sweet Yo creo que sí Que Sara es una mujer mala Y vamos a ver Que nos tiene La opinión del pastor Me gustaría Escuchar Evangelista ¿Qué usted cree? ¿La mujer es más mala Que los hombres? No Los dos son malos También Los dos son malos O sea Y el infierno Está lleno Del que se va Para el infierno Nosotros no sabemos Si hay más mujeres O hay más hombres Nadie ha hecho una encuesta En el infierno ¿Entiendes? O sea Es mezclado Solamente Dios sabe Cuánto hay en el infierno Ahora Esa muchacha Que estaba ahí La mamá Eso es manipulación Eso es para obligarla A llevarla a la iglesia Es como yo te digo Mira mi amor Esta canción Ah pero mira Y este muchacho Señor Amiguito Hola Hola Amiguito ¿Tú sentiste de infierno fue? Y este señor Amiguito Dígame ¿Usted no ha visto Una muchachita En el manito Mía que se me perdió? Yo vi una ahí Con una muñeca Pero ¿Y usted quién es? Yo la dejé en el sofrito Y dije Ven Ahorita Había una chichis Por ahí O una muñeca Con una muchacha O la muchacha Con la muñeca No sé Mírala allá atrás Allá atrás Pero es una chichilla Es una chichucha Vimbo ¿Qué pasa? Vimbo 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 Mira muchachito El diablo Yo te he dicho a ti Que no te me desaparezca No te me desaparezca Mira Vimbo Este diablo eres tú Ey ey ¿Y prueba que? Mira Y estos niños Diciendo malas palabras Vimbo 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 Espétale a mi casa Vimbo Vimbo Espétale a mi casa Vimbo Vimbo Hola Vimbo Vimbo Mira muchachito El diablo Atiéndeme a mi De esa mujer Atiéndeme 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 Que rugía se ven Que rugía Vimbo Vimbo ¿Qué es que te ha gustado Por aquí? Ni Ni ¿Cómo? Espérate Vimbo Siéntate Vimbo Vimbo Esto va aprieto Vimbo Estamos tratando Un tema muy interesante Aquí viendo las impresiones Me siento bien aquí Como una princesa En el trono de Mali Y para Chihuahua esta noche Yo te puedo dar una bolichita Para Ay no Ay no Otra rugía No paso Paso Te llevo a sitios Vamos a continuar con el tema De la noche Un chicho Llevao que le dicen El bimblanc No, no, no Manny No Esos sitios no son para mí Ay No Eso es perfecto Y yo se te ve Ni la palma de la mano Vimbo Manny ¿Ya qué hablan En la noche de hoy? Vimbo Estamos hablando Bueno a ti no te voy a preguntar Porque tú eres un niño Sí Dime Hazme la pregunta a mí Por Dios ¿De qué está ahí en el infierno? ¿De hombres o de mujeres? Por eso se sabe De mujeres malas De todas las chapiadoras Por eso yo no le pregunto Mira, mira, mira Cuál de esas cuatro que están allí Esa es la más mala Saca la hermanita mía Porque esa es su mala Los serenos no duran en la calle Yo ahora mismo te voy a comer loco con esto Y no te voy a dejar para mañana Si me tiene molestando Al público que nos escriba Que nos escriba al público Sí, al público ¿Cuál de ellas cuatro Piensan que son las más malas? O la más mala Las tres, las tres Sácame de ahí A las tres ¿Quién es? Como mi papá Él es algún ¿Y esa niña? Esa es bimbolina, mi hermana ¿Tú sabes por qué me dices bimbolina? Che, 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 che ¡Me es el hombre, ese nombre es deprimente! Dime, presentame el camarógrafo de allí Dile que me entrega agua Mira, enfócame a ti, mi amor Que tengo calor ¿Viva, ché? Pero ella se está desnudando Casi en el próximo ¡Viva, mía, tómarotra su hija! ¿Cuáima es esa? Vivo, lina ¿Vivo, lina? ¿ซ tu ché? ¿Cuántos años es que tú tienes? ¿Y tu mamá te deja salir? ¡Viva, viva! por favor el orden aquí el orden en televisión nacional tratando un tema que la gente quiere que lo concluyamos así que por favor bimbo y la bimbitas que se yo la blanquilla por favor estoy diciendo que alegría sin mani yo 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 ayúdenme ahí está maduro el derecho a la izquierda ay dios mío serias malas o perversas nico el di no es que la mujer no es mala la mujer es manipuladora más que manipula maquiavélica eso no significa ser mala y marilar para agarrarlo por donde a los hombres maricela yo quiero escuchar tu punto de vista no son así mujeres no tenemos que apoyar a nuestro género así como hombres pero según la biblia según la biblia quienes van al infierno si hay alguna especificación en alguna cita bíblica en algún pero ese no es el tema eso se ve yo voy para el cielo mira mira vamos a continuar y vamos a ver qué opina la gente desde la calle vamos a ver adelante hay que más de eso mucho yo soy sara fernández y estoy en una de mis emisoras favorita disco 106 y estoy con esta pregunta que pocos se atreven a preguntar vamos a hacerla mi amor hola de que tú crees que esté lleno el infierno de hombres o mujeres malas bueno yo pienso que de mujeres malas tú sería buena candidata yo pero yo soy buena mira mi carita de angelito por eso porque las mujeres malas son las buenas oh my god que dulce voz estaba en infierno con esta voz tan linda allá nos vemos seguimos invadiendo trabajos y aquí estamos en fuego 90 mi amor es una pregunta muy simple de que crees que esté lleno el infierno de hombres o mujeres malas pues definitivamente de hombres malos porque las mujeres definitivamente son muy buenas qué lindo es eres verdad te tocó una buena que tú dices eso hay mala también no como yo nunca no me han tocado las malas para mí son buenas para mí todo eres muy afortunado seguimos en de noche con money internacional sin los pasos porque aquí hay calidad díganme de esto bueno pero qué pasó con este caballero ellos son hermanos pero él viene de la ultratumba a molestar y después viene a dormir aquí ay no 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 vamos a concluir con este tema evangelista porque la verdad que esta escena ya como que no me está agrada antes de concluir el tema déjame decir una frase que a mí me dijeron yo no sé por qué a mí me dijeron cuídate cuídate de tu llegar al infierno porque si tú llegas al infierno te mandan para el cielo porque lo corrompes y yo soy tan mala y yo soy tan mala y yo soy tan mala mujer mala eres una mujer bien mala pobre Nicole bueno evangelista que le quería comentar que usted cree pero con estos dos aquí pero donde sale este hombre dime porque yo creo que ese tipo si que viene del infierno de una guardería de una otra tumba y viene para acá a dormir primero me interrumpí un tema tan importante y ahora se quedó dormido ahí yo no entiendo yo no sé como Manny permite esto en ese programa es porque no está aquí un desacato total por favor hagan silencio gracias sabemos que es esta tarde pero evangelista porque la humanidad siempre tiene miedo de si va o no va al infierno la humanidad eso es el alma cuando el alma no conoce donde va a ir después de la muerte bueno mira muchachos yo me voy a ir porque le voy a dar una patata por ti me voy a quitar el zapato y le voy a dar a este hombre por favor tranquilo ponganle el alma que le dejas desarrollar el tema yo me voy, yo me voy, yo me voy no, no, toma continúen con el buen contenido que solo esto te trae la pizarra de la televisión dominicana de noche con Manny internacional síganos los pasos porque aquí hay calidad tengo un Dios admirable en los cielos eres soporte de la familia eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha el país ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia intégrate a un colegio electoral obtén más información en www.jce.do acudiendo a la junta electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523 tú puedes ser garantía hacer la diferencia intégrate tú cuentas junta central electoral garantía de identidad y democracia conc troja culpa culpa sy señores y en este programa de la noche de hoy la verdad que estamos disfrutando de él y quiero recomendarles como cada noche que para que pongan el cuidado de sus dientes en manos expertas visiten doctoras Ruiz Clínicas de Intal donde te ofrecemos rehabilitación bucal, periodoncia e implante En solo una hora tienes como sonreírle con ganas a la vida. Y es que somos representantes exclusivos de Bright Smile en la República Dominicana. Visítanos, estamos ubicados en la Plaza Asturina Segundo Nivel del local 14B de la Plaza Lope de Vega. No te pierdas, Plaza Lope de Vega. Teléfonos en pantallas. Doctoras Ruiz, Clínica Dental. Y mi vestuario como siempre espectacular, así como luzco la noche de hoy. Miren qué diferente, súper bella, fresh, así de acuerdo a la temporada primaveral. Y es que solamente lo puedo obtener de perfil de mujer. Quien se encarga de mi estilismo cada sábado aquí en De Noche con Manny Internacional. La puedes seguir a través de las redes sociales, arroba, perfil de mujer o contactarnos al 809-981-8930. Perfil de mujer. Mis accesorios, mis accesorios como siempre son de Ana Gómez. Puedes seguirla a través de las redes sociales como AG Accesorios RD. AG Accesorios RD es la encargada de confeccionar un modelo diferente para yo presentarle a ustedes cada noche. Continúen disfrutando del buen contenido que solo está. La pizarra de la televisión dominicana de Noche con Manny Internacional sabe ofrecerte. Síganos los pasos porque aquí hay calidad. Y continuamos compartiendo con nuestro artista invitado de esta noche, Baby Curliones. Cuéntanos. Muy buenas noches, esas niñas. Muy bellas todas. Gracias. Muy complacido estar aquí esta noche. Qué bueno, una pregunta, Baby. Aparte de tu nombre, que es un nombre muy llamativo, dime. ¿Qué nuevo tú nos traes aquí a la República Dominicana internacionalmente para tú pegarte? Danzol. Danzol, una mezcla entre música jamaiquina y música brasileña con los colores dominicanos. A ver, Baby. ¿No te gustaría incursionar en otro género? ¿O qué género te gusta aparte de este? Danzol hasta la vida. Reggae. Reggae, reggae, reggae. Eso es vida, eso es Ave María. Otra cosa. Claro que sí. ¿Y cuáles son tus números de contactos? Dile a todo ese público dónde pueden contactarte para invitarte a fiestas, a programas, a todo eso. El número de contacto de mi hermano, del hombre que tiene este proyecto en la mano encima, DJ Bola. Mi hermano, déle a usted un mismo ese número, por favor. 809-756-9119. Esos son los números de contacto para Baby Cool Leones. Repítelo, por favor. 809-756-9119. Y continuemos con la pizarra de televisión dominicana con la música de Baby Cool Leones. Así que no se muevan. Yeah. Yeah. ¡Gracias! que no me quito una cerveza. Dos desconocidos en ambiente agradable, pobre y mujer apunto que en la piel está. Y conocer lo que piensas mientras me amas, conocer lo que gusta, envuelta en mi cama. Dos desconocidos en ambiente agradable, pobre y mujer apunto que en la piel está. Y conocer lo que piensas mientras me amas, conocer lo que gusta, envuelta en mi cama. Ay, de emergencia, que estoy en usted. Tú quieres pasión, eso se te re. Tu mirada me lo dice, tu cara me lo dice. Deja ese codice que la piel se erice. No hay más que buscar, vénese a buscar. Te juro, esta noche te voy a robar. Un sueño perfecto, mujer ideal. Dos desconocidos con ganas de amar. Dos desconocidos en ambiente agradable, hombre y mujer apunto que en la piel está. Y conocer lo que piensas mientras me amas, conocer lo que gusta, envuelta en mi cama. Dos desconocidos en ambiente agradable, hombre y mujer apunto que en la piel está. Y conocer lo que piensas mientras me amas, conocer lo que gusta, envuelta en mi cama. Hicimos lo que quisimos, la piel nos mordimos. Con peñita bacana nos comprasimos. No me equivoqué, tu cuerpo es un sueño. Esta noche yo soy el dueño. Yo desde el barrio es que hay mujeres. Me la va a igualar, me la va a igualar. Está con su amiga en la mesa, en la mesa. No falta que limita. Si no lo anuncia, no lo vende. Para publicidad en De Noche con Money Internacional. Llamar al teléfono 829-787-3991. Voluntad. Energía. Acción. Vea. Doctor Víctor Atala. Víctor Atala. Esa es la única lavandería de todo el país que te lava tu ropa con agua filtrada y te da servicio a domicilio y también a 24 horas. Espectacular. Yo voy para allá. Claro. The Quality Lavandería. Síganos los pasos. Porque aquí hay calidad. Y respacé por la arrogancia. Yo lo admito. Yo tenía mi alma que borrara. Veinte Noche con Money. Cruzando. La línea. De Dios. Hoy estamos en estos momentos cruzando la línea de Dios. con el evangelista que tiene a todos preguntándose y haciéndose esta misma pregunta. ¿Y este tipo de dónde salió? Buenas noches, mi evangelista Iván López. Buenas noches, Money. Buenas noches, chicas. Buenas noches, República Dominicana. Que Dios les bendiga ricamente como siempre. Y aquí, aguantando los palos de Money de estas mujeres acá. A ver qué traen esta noche. Que siempre vienen con una controversia que imagínese usted. Pero el Espíritu Santo nos da sabiduría y entendimiento para responder las preguntas. ¡Evangelista! Dígame. ¿Qué tengo que hacer yo o cualquier ser humano para salvarse? ¿Cómo que qué tiene que hacer, Money? Bueno. Sí. Me tengo que dejar manejar mentalmente por los individuos que andan viviendo a costilla de la palabra de Dios. Hacerme el tonto. Bueno, Money. Déjame macutear. No, no te puedes dejar macutear. Porque no solamente en la policía hay macuteadores. En las religiones hay macuteadores también. No, te digo que los ladrones principales, los más malos están en la iglesia. Porque si ellos se ven de la palabra de Dios, están robando, pues imagínate. No, Money. Para tú salvarte lo único que tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Jesucristo. Que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados. Y ir a la iglesia y seguir los reglamentos que dice la Biblia. Que no son reglamentos, sino mandamientos de Dios. Si tú amas a Dios, puedes amar a lo que dice la palabra. No tienes que pagar un centavo. Ahora, cuando te pidan dinero, entonces ya la cosa es diferente. Evangelista, ¿por qué Dios permite que existan tantas religiones farsas? Explíqueme. O sea, algo hay porque entonces, él no es que lo decide todo. Sí, no. Yo no lo decide todo, el hombre. Él permite que no engañe. No, 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 un momento. El hombre tiene libre albedrío de decidir lo que quiere hacer. Ahora bien, Dios permite las cosas por un propósito, ¿entiendes? Y el hombre se ha inventado muchas religiones porque tú sabes que eso deja dinero. La empresa más grande del mundo que más dinero da es la iglesia. Bueno, eso es un gobierno, pero yo estoy hablando de la religión. Vamos a decirlo, no importa. Yo no quiero atacar a nadie, pero estoy hablando en general. ¿Usted tiene miedo? Miedo no, yo no tengo miedo en nadie, pero... Yo me tengo miedo últimamente porque lo veo como muy tímido últimamente. ¿Cómo estoy tímido? Es que lo que tú quieres, ¿me quite mi tráfico de golpe? ¿Cómo fue? Por ejemplo, tú estás viendo tímido. Espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Lu, Lu, Lu. Vamos a guardar el respeto por el invitado que tenemos porque es un religioso. Claro. Espérate. ¿Cómo que es religioso? No sé qué es esa palabra, Manny. Evangelista. Yo no soy religioso. Yo predico la palabra de Jesucristo. La palabra tal y como está, ¿entiendes? Evangelista. Las religiones son reglas. Evangelista, permiso. Esa pregunta que hizo Manny. Yo se la contesté ya. Yo tengo muchísima curiosidad. ¿Por qué? Ay, en esta gallareta yo no escuché nada. No, gallareta no. Porque si usted... Porque si hay un solo Dios, hay tantas religiones. Un solo Dios. Hay un solo Dios, pero cada quien interpreta la Biblia a su manera. Muchos quieren interpretarla para hacer el bien. Y en su gran mayoría para robarse los cuartos a la gente. ¿Entiendes? Así es. Claro, pelado. No, no, no incluamos. Si usted entra en la iglesia, le meten a la... Mire, mire. Para que ponga la ofrenda. Evangelista, yo estoy... Si usted está yendo, ya le están pidiendo como quiera. No, evangelista. Tiene que pagar la entrada y tiene que pagar la salida también. ¿Cómo fue? Que tiene que pagar la entrada y también tiene que pagar la salida. ¿Y en la iglesia hay que pagar la entrada? Bueno, primero la pago cuando entra, pero cuando está ahí, te la quita. ¿Cuánto cobran? ¿Cuál es el cobre? Mira, no. Espérate. Que hay conciertos. Y hay iglesias también. Que hacen conciertos y también cobran. No, pero es que a los músicos hay que pagarles porque... Mira, evangelista, hablando de eso, hablando de eso. Un día de estos se inventan una bebida para cristianos. No, que ya la hay, ya la hay. Mira. Que lo acelere. Hay unos negros ahí en África que están en la televisión y están convirtiendo que la gasolina en jugo. Sí. Están dando en la iglesia, le están dando a la gente gasolina en una botellita y la gente sale loca de ahí y dice, ¿qué jugo? Evangelista, ¿cuál usted cree que sería el castigo más fuerte que recibiría el hombre que no lo haya conocido a través de los tiempos, de los tiempos y de los tiempos en el juicio final? ¿Cuál sería ese castigo? Porque los dolores son todos iguales. No, Manny. Hay diferencia de castigo. Déjame decir una cosa. Cuando el juicio final sea efectuado, dice la Biblia que todos serán arrojados al lago de fuego por una eternidad, ¿entiendes? Yo pero... En el juicio final. Oye, 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 oye. En el juicio final. No es como los juicios que hacen aquí en Dominicana. Por aquí es que estamos pagando. Ahí no le paga a Cristo, no le paga a nadie. El que es culpable es culpable. Evangelista, escúseme, pero yo tengo entendido que aquí en la tierra es donde se paga todo. No, no, no. ¿No es aquí en la tierra donde se paga todo? Mira, mi amor, mira. Aquí en la... ¿Qué resulta eso? Oye. Pero que... Déjame decirte lo que Luz estaba diciendo. Oye, Melú. Aquí en la tierra no es que tú lo pagas todo. Simplemente hay leyes espirituales que están implantadas en el mundo espiritual y eso se ve día a día. Evangelista, evangelista. Evangelista, bájese del columpio. Bájese del columpio. No, no. No me ha contestado la pregunta que yo le hice. Pero yo te voy a contestar cuál de ellas. ¿Cuál sería ese dolor que se está guardando para el juicio final? Pero ya te lo dije, papá. ¿Cuál? Hay un lago de fuego que está en el mismo infierno que cuando las personas sean jugadas van a ser todas... ¿Pero no te río? No, no, no. ¿Pero no te estoy diciendo? Yo tengo entendido. Yo tengo entendido. Lo que pasa es que yo me estoy riendo porque... Si usted cree en la Biblia, hermano. Oígame, oígame. Todo el lago de fuego. Pero yo he entendido que cuando el Señor venga se llevará a sus hijos. Eso ya son otros... Lo que quiere decir que en el mundo quedarán lo que no son del Señor. Entonces viene siendo el mundo el infierno. Y viene siendo el mundo... Que no. La Biblia no... No, es que la Biblia no ha... No. Oígame. El infierno se encuentra en las regiones celestes. En un mundo espiritual. Cuando la persona muere, el cuerpo queda aquí en la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el alma, que eres tú, lo que siente ahora es tu alma. Esto sigue viviendo por una eternidad. ¿Entiendes? A la segunda muerte que es el infierno. O sea, no es tu cuerpo. Si yo te pego otra vez, no es tu cuerpo que sientes. Es tu alma. Si tú te mueres, tu alma llena está ahí. Y yo te pego otra vez. ¡Evangelista! Lo he dejado solo. ¿Usted vio? Lo dejé un poco para que se desahogue en ustedes. No, me dejaste solo. Me estaba atacando igual. ¡Evangelista! ¡Evangelista! ¿Por qué Dios intervino tanto en los asuntos humanos durante la antigüedad de acuerdo con la Biblia? Y sin embargo, ninguna vez durante el holocausto en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Dios se hizo el chiboloco con esas matanzas que se estaba haciendo en ese momento? No, mira. Después que Jesucristo vino y fue crucificado en la altura del Calvario, el Padre solamente observa. ¿Por qué? Porque ya hubo un sacrificio. Y no te olvides que Jesucristo fue antes de Hitler. O sea, evangelista, que todo lo que está pasando, por ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con Elise, Israel, para allá, por esos lados. Dios no está ahí, no interviene. ¿Por qué no interviene? ¿Por qué no interviene? ¿Por qué él no interviene? Oye, usted está metiendo en fuego. Dios no es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué interviene? ¡Evangelista! ¡Evangelista! ¡Mire para acá! Óigame algo que le voy a preguntar. Míreme fijamente a los ojos. ¿Debemos nosotros odiar a nuestra familia y a nosotros mismos por ser buenos cristianos? ¡No! ¡Al contrario! La Biblia dice... Oye, me dice... O sea, porque mi hijo no vaya a la iglesia allá en el juicio final... No, pero es que la iglesia no salva a nadie. Mira, la iglesia, yo te digo, porque llevo años y años predicando... La gente que va a la iglesia va a perder el tiempo. Hay más gente que va a la iglesia. ¡Mani, Mani! Dime, dime. Espérate, espérate. Espérate, espérate. No lo estoy salvando, espérate. Una observación. La gente que va a la iglesia va a perder el tiempo. ¡No! Lo decía ahora mismo. Hay muchos que van por la palabra y otros, que te lo dije antes, que si se mueren, el mismo diablo trae el infierno para atrás. Porque son tan malos que le corrompen el infierno. ¿Qué evangélicos? Entonces... Pastores, ministros. Entonces, si todo necesita un creador, entonces, ¿quién creó a Jesús? Dejo el taré ahí. Se la hacemos caer en el final. Nadie lo creó. Jesús fue antes que viniera a la tierra. Y eso te lo dejamos para la próxima vez. ¡Siganos los pasos! ¡Porque aquí hay calidad! Se va a repetir rojo, ¿no? Se va a repetir rojo, ¿no? La mayor satisfacción de pertenecer a la gran familia PSRS es poder brindarle cada día a nuestros afiliados un servicio con excelencia. Música Yo soy servicio. Yo soy APS 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 Intégrate a un colegio electoral Obtén más información en www.jce.do Acudiendo a la Junta Electoral del Municipio O llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 Y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523 Tú puedes ser garantía Hacer la diferencia Intégrate, tú cuentas Junta Central Electoral Garantía de identidad Y democracia Van a fracasar todas estas mujeres Mírale la cara diz que de buena Y van para el infierno Gracias a Dios Estamos libres Ay, sí El Calvo no está aquí, señores Vamos a hablar hoy Hasta por los coros Ya lo está ¿Qué dijo? ¿Y ahora esto? ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasa? No entiendo Ay, 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 ay Bueno, Nicole Pero esto es grande Manny no vino y mandó representación Quedó el pésimen ¿Tú la conoces a ella, Ochentín? ¿Cómo fue? Tú la conoces a ellas Yo la conoce a Puerto Mani, sí Sí, entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Ha durado mucho tú con esto? ¿Con quién? Con esto Ay, 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 ay. Entencena. Bueno. Pero eso sí que tiene una caja de bolas. Bueno. Buenas noches. Buenas noches, déjame terminar así. ¿Puedo terminar? Tú puedes decir que, Nicole, conmigo, que yo te aprecio mucho. No te dañe. Aprecio un supermercado. Y no te dañe como este tipo. Aprecio un supermercado. Te dañao. Yo. Yo el pendejo. Oye Ay santo Espérate Ay 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 ¿Por qué me pones en esta santa? Espérate Espérate ¿Puede dame un permiso? Espérate Yo como que te caigo mal Ay no lo hagas Ay no lo hagas Ay no lo hagas Coincidencialmente Espérate Espérate ¿Cómo fue mami? No se ve nada malo ¿Verdad? No papi, papi Eso Ay no lo hagas Ay no lo hagas Ay no Claro que yo lo sé mi amor Eso no me afecta Así que tranquila Sigue Hablando de eso Espérate mani Tú ochentín Que hablas tanto Que hasta me confundo Porque como que hablan tanto Lo doy cualito Es insoportable Es mani representante Espérate Dame un brillito A los lentes A los dientes A los dientes Que están como empañados Ay Dios Este es oro Este es oro Dale Chula Ya terminaron de lijar su calamina Oye como mi oro suena en el aire Pero de verdad De verdad Ay Dios mío me voy para el infierno No lo voy para el infierno Ven acá ven Vamos licor Ven ven Yo lo puedo de verdad Suelta esto loco Suelta la masa Ven acá ven que aquí hay que estar lo interesante Bueno tira la licor Hablando de masa Y sus ñame Y sus muñecas Playboy Que se desnudan Salen en revistas desnudas Este país Va cada vez Más para atrás Porque no es solamente Aceptarla en la televisión Ok en la televisión Ya se sabe que entra cualquiera Pero señor presidente Usted Aceptarla En la casa presidencial No me haga Ay no lo haga Ay no lo haga Porque puede fracasar Pero iba así Ay si me dio algo Señores Yo llegué ahora mismo Yo llegué ahora mismo Y mira que coincidencia Que cualquiera crees Que nosotros no nos coordinamos Para nada Y mira Y yo no lo dije ni nada Pero si ahí están las imágenes Mírenlo ahí En la casa presidencial Como señora Una chica playboy Y mira la imagen también De la portada De la portada que ella hizo En Venezuela Que playboy Val Así Verduz Y esta mujer Ella no habla Ella no habla Ay no lo haga Ay no lo haga Ay no lo haga Porque vuelve a cantar Bami Eh Espérate Raymond Tírame la otra Y suelta a esa gente en banda Que no están en sintonía Espérate Bami Califícame Califícame Estas mujeres ¿Qué necesitan estas mujeres Para estar tan buenas como tú? Ella no Esa que habla mucho Ahorita no hablaste Y ahora quiere hablar ¿Esto se oye? Sí ¿Se está oyendo? Yo no me oyo Sí Lo primero que tienen que vestirse Miren Ahí Oro ¿Tú no tienes oro? Mira tócalo Yo no brilla Para que diga que tocaste el oro Tócalo Nunca Tócalo Yo no brilla Yo no brilla Yo no brilla Yo no brilla No brilla Él es de Villafrancica Pero ya Era Él es de Miami Ay ¿Cómo lo hace? Ay ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Ay 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 ¿Qué pasó? Oye 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 Ay Ay Dios Ay Dios Pero eso es como Como un rollo de alambre En bobina Mira Raymond Mira Raymond Para tú aprender a bailar Para el que no sabe Mira Para que tú aprendas ¿Verdad Sasa? Tú tienes que aprender a escribir Tus nombres con los pies Ay No lo haga Ay No lo haga Ay No lo haga Porque puede Es una cantera Señores Bueno El único que conoce El único que conoce Los movimientos Del cuerpo De sentina Soy yo Claro Bueno Michael Michael Sal de ese cuerpo Michael Sal de ese cuerpo Michael Tantos rayos Que matan vacas Y andan Todos aquí Dios Bueno Una chica Permiso ¿Tiene duda todavía? Una chica así Que has demostrado Ser talentosa Carismática Y demás Es Selinette Oribio Selinette Oribio Que es radicada En los Estados Unidos De la cual vino aquí En la República Dominicana A hacer una Película Ella Escuche por ahí Que ella vuelve a hacer otra película Pero Bárbaraza Ella hizo la película María Montez Y ahora viene Con la película A tiro limpios Con varios actores De Hollywood Ok Pero bella Acuérdate Que con María Montez Te deculaste Que hasta la casa Abusadora Te fue mal Rayo Pero tú y yo Como que hoy Ay, ay, ay Dios mío Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede No, que tú y yo No combinamos totalmente Porque hoy Yo voy a hablar De cine también ¿Qué? Claro Porque yo soy Mira Mira Yo soy una Yo ¿Y qué fue? Te pagaron Pero yo no hablé De cine Ah, está bien Cuidado No me avisa Está bien, está bien Yo no, yo no Yo soy una Seguidora de las películas Dominicanas Aunque sean clavos Pero hay un problema En las últimas que he visto ¿Cómo en cuáles? Que le han cambiado el nombre Dije Qué sé yo Que patatín Pero tienen que ponerle Fausto Mata a todas Ese debería de ser el título Fausto Mata Porque él tentó Y lo mismo chito Y la misma baile Ay, ay, ay Ay, no lo hagas Ay, no lo hagas Porque puede Mi gata Cambia Dale, dale Vacila los romperos Bueno, bueno Mira, mira Óyeme Nicole es una mujer Envillosa Egoísta ¿Por qué? Come sola Ella es la mujer mía Con cierto aire de desprecio Ay Es verdad ¿Qué te dijo? Cuando dijo que aquí En la televisión Dije que entra en cualquier cosa Yo sé que eso fue Lo bueno es que ella cata todo Mira mi amor Si tú no te llevas El mensaje subliminal Que yo hago Cuando bailo Es así Dale filete Dale filete Dale filete Dale filete Dale filete ¡Gracias!